Soy piloto y llevo mis andadas y mis años Mi mundo es tanto tuyo que hasta a mí me suena extraño Siento la bandera, el corazón que toqué antaño Y tomo curvas decisivas en la cuna de tus labios Y tus ojos claros, el verde de mi valle La ruta, tu sonrisa es el sendero de mi calle Me miras y me pierdo navegando entre tu ser Dando trazos con mis dedos, dibujando entre tu piel una cifra Que significa mucho más que eso La risa más sincera de una boca que te pide un beso Para después fundirme entre tu esencia y tu presencia Aceleraba mis latidos con violencia Al fin, llegó el final del trazo del destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mundo es tanto tuyo que hasta a mí me suena extraño Siento la bandera, el corazón que toque antaño Y tomo curvas decisivas en la cuna de tus labios Y tus ojos claros, el verde de mi valle La ruta, tu sonrisa es el tendero de mi calle Me miras y me pierdo navegando entre tu ser Dando trazos con mis dedos dibujando entre tu piel Una cifra que significa mucho más que eso La risa más sincera de una boca que te pide un beso Para después fundirme entre tu ausencia y tu presencia Y aceleraba mis latidos con mi violencia que fue el fin Llegó el final de mi trazo del destino Oh, my, 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 I'm feeling high My money's gone, I'm all alone To my joy, the world keeps turning Oh, my, 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 I'm feeling high My money's gone, I'm all alone To my joy, the world keeps turning The world keeps turning Oh, my, my, my I'm not a mutiny No, my, my, my ¡Suscríbete al canal!